Bueno, pues, este webinar trata acerca de, en general, el desarrollo web, el desarrollo de software, y también cómo aplican las técnicas avanzadas de desarrollo a desarrollo web. Algunos consideran el desarrollo web, el desarrollo web está en su auge ahorita mismo, aunque el desarrollo frontend en específico por algunos es considerado ni siquiera como desarrollo en serio, lo consideran muy fácil o como hasta han salido artículos en Medium y cosas así de que un desarrollador frontend no se le toma demasiado en serio. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo todo el software es complicado, porque de seguro todos lo hemos hecho, pero vamos a ver algunas, un poquito de desarrollo de software. Primeramente vamos a empezar a hablar de cómo se, bueno, de la complejidad en el desarrollo de software. Vamos a hablar de web components, de Polymer y tal vez no se tiene tiempo de un demo. Para empezar este webinar, nos conviene contestar una pregunta. ¿Quién es el peor enemigo de un desarrollador de software? Esta pregunta generalmente la hago cuando doy una conferencia parecida a esta, y la primera respuesta que siempre dan las personas y que es muy común escuchar es el usuario. Los usuarios generalmente nos causan conflictos por la manera en que usan el software o por, a veces vemos al usuario como el cliente y nos da problemas. Por ejemplo, por ejemplo, request de nuevos features que no esperábamos o nos da especificaciones demasiado vagas, por ejemplo. Sin embargo, no, el usuario no es el mayor enemigo del desarrollador, porque es lógico que sin gente que consumiera los programas y los productos que hacemos, no tendríamos de plano qué hacer o no tendríamos de plano qué hacer o no tendría que hacer estas cosas. Otra respuesta muy común es el jefe. Muchas veces las personas, y sobre todo los que tienen trabajos demasiado corporativos, gracias a la escala que se vive ahí, el trabajo es demasiado pesado para ellos y piensan que el jefe es el peor enemigo de los programadores. Sin embargo, tampoco lo es. La respuesta es, como ya habrán adivinado, la complejidad. Según varios programadores de alto nivel, por ejemplo, programadores de Unix, programadores de lenguaje de programación, la complejidad es el mayor enemigo del desarrollador. Aquí se supone que esto debía ser un GIF que corre, pero no corre. Entonces vamos a darnos esta línea. Es un señor que intenta explicar algo, pero se confunde el mismo. Y es muy común que nos pasa a los desarrolladores que intentamos entender algo, intentamos entender lo que nosotros mismos hemos hecho, pero no pasa. Entonces, esta cita de Brian Kierlinghan me gusta mucho. Dice que controlar la complejidad es la esencia de la programación de computadoras. Esto es cierto porque por algunos el software ha sido definido como el artefacto o el producto humano más complejo que se ha hecho. Incluso los productos físicos y grandes como aviones, carros o lo que sea, no tienen tantas piezas que puedan fallar como un programa de software. Entonces, para muchos programadores, Brian Kierlinghan fue desarrollador de Unix. La AD en AWK, en el programa AWK, se debe a su apellido. La K es por Kierlinghan. Entonces, creo que podemos dudar poco de lo que dice. Y aquí un programador de Microsoft, Ray Ozzy, dice que la complejidad mata. Nos quita la vida, los desarrolladores nos quitan las ganas de trabajar, nos hace los productos difíciles de planear, de probar y de construir. Y introduce muchos retos que son innecesarios hasta frustración. Entonces, creo que todos estaremos de acuerdo en que manejar la complejidad realmente es la principal tarea que tenemos muchas veces. Para manejarla han surgido un montón de cosas. Para eso es que existen tantos lenguajes y paradigmas de programación. Pero hay tres cosas que son específicas y que funcionan muy bien para manejar la complejidad. La primera de ellas es, ¿a qué nos referimos con esto? Es cuando tenemos un problema y lo dividimos en problemas más pequeños que podemos resolver más fácilmente que un gran problema. También podemos particionar las funcionalidades. Podríamos dividir todas las cosas que queremos que haga en pequeñas funcionalidades que se pueden cumplir más fácilmente. La segunda cosa que se hace para dominar la complejidad es jerarquizar. Esto los que conocen la programación, todos los que conocen muy bien, es crear una estructura de estilo familia en la que las funcionalidades se van heredando y también pueden ser reemplazadas por los hijos. La tercera cosa que se puede hacer o que se debería hacer, que me falló aquí el número, es independizar. Si usamos software que consiste de piezas independientes, es mucho más fácil tanto construirlas como probarlas, además de que podemos dividirlas mejor en el trabajo en equipo. Y es aquí donde entra un paradigma de programación o de construcción de software que tiene mucho tiempo de haberse definido. Muchas personas venden las cosas que son muy viejitas como nuevas, pero realmente este paradigma de programación o de construcción de software tiene desde hace mucho tiempo, desde los 60s, fue definido por diferentes programadores. Por ejemplo, quien definió Object PC, que ahorita olvidé su nombre completamente, fue una de las personas que habló de este paradigma de programación, programación por componentes. ¿A qué se refiere esto? La forma más fácil de ilustrarlo es con los Legos. Cuando queremos construir algo con Lego, generalmente tenemos un montón de piezas pequeñitas que, construyéndolas o que juntándolas, construimos algo más grande. Estas piezas son fabricadas individualmente y ya uno se le ha encargado de hacer lo que se le antoje con ellas. Tener componentes en nuestro software tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que es reales. El mismo componente puede servir para diferentes programas o para diferentes aplicaciones. Es decir, supongamos que tenemos un programa que se encarga de, bueno, un e-commerce. Supongamos que definimos un componente como el cobro con tarjeta de crédito. Si ese componente está bien hecho, podemos usarlo para diferentes aplicaciones, además de un e-commerce. Por ejemplo, podemos usarlo para un servicio de opción o para cualquier otra cosa que se ajuste a ese componente si está bien definido, si está bien aislado y bien encapsulado. Otra cosa es que son reemplazables. El que sean reemplazables quiere decir que si ese componente no cumple más con nuestras expectativas o necesitamos tener algo que haga las cosas mejor, los componentes nos permiten fácilmente cambiarlo. El ejemplo que tiene la imagen es muy sencillo. Si nos vendieran los OCs pegados con los focos, cada vez que nos ofrendiera un foco tuviéramos que cambiar toda la instalación eléctrica, tuviéramos que hacer una nueva conexión. Nosotros queremos hacer software que sea como este ejemplo, que podamos cambiar un componente fácilmente si cambian las expectativas o si cambian las funcionalidades. O si vemos que lo que hicimos no se adapta más al ambiente actual. Entonces, el que los componentes sean reemplazables nos da grandes ventajas. Otra cosa que tienen los componentes es que son extensibles. Es decir, un componente mismo, aparte de reemplazarlo, le podríamos poner funcionalidad extra sin que afecte su interfaz. Otra ventaja es que nos da encapsulamiento. Seguramente de sus clases de programación en objetos o de la programación que han llevado a cabo, recuerden este concepto. Encapsulamiento es cuando un componente de software o un objeto mantiene todo lo necesario, tanto sus estructuras de datos como sus algoritmos dentro de sí, para que no requieran nada externo para realizar su tarea. Obviamente puede necesitar algunas dependencias por las que se comunica mediante una interfaz. Pero su tarea principal la realiza y la tiene toda encapsulada dentro de sí. Esto es una gran ventaja, porque el encapsulamiento nos da el ocultamiento de información. La complejidad. Porque nos permite ver solamente lo que nos interesa en el momento. Y más adelante vamos a ver un ejemplo con algunos estándares web. Entonces, no sé si tengan alguna duda por aquí, la pueden ir poniendo en el chat. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, me escuchan? Me dicen algunos que sí, algunos que no. ¿Ya? La plática de componentes básicos, o cómo se tratan los componentes en el desarrollo de software en general, y vamos a pasar con un tema más específico, que es lo que nos atañe en este webinar, que es con los web components. Bueno, este es el logo del estándar de los web components. Lo pueden encontrar. De hecho, hay una página que se llama webcomponents.com y varias librerías y herramientas para ver esto. Entonces, los web components son como widgets. Se pueden entender como widgets, o en momentos se han entendido como eso, que son reusables para las páginas y las aplicaciones web, sobre todo, bueno, para el frontend, más que nada. Estos componentes dan todas las ventajas de las que hablamos hace rato. Son independientes, se pueden usar en diferentes aplicaciones, son reusables. Un mismo componente lo podemos repetir, 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 todas las veces que requiramos, y encapsulan todo dentro de sí, para que no tengamos que andar haciendo magia con 20.000 líneas de código. Si se corta demasiado, déjenme ver si puedo moverme un poquito. Por favor, me dicen si se sigue cortando. Entonces, estos web components dan una gran ventaja a la hora de desarrollar software. Y están basados en cuatro estándares que ya están definidos por la W3C. pero que, como vamos a ver más adelante, no están todos completamente implementados. El primero de ellos son los HTML templates en los cuales ustedes pueden definir una estructura que más adelante van a rellenar con datos. El segundo de ellos son los... El segundo de los estándares que ocupan los web components son los... A ver, permítanme tantito, déjenme ver si encuentro un mejor lugar. Un minutito. Un minutito. ¿Ya? Bueno, bueno, entonces voy a continuar. Entonces, ya hablamos del primer estándar sobre el que se basan los web components que son los... templates de HTML. El siguiente son los HTML imports. Esta es la manera de importos completos de HTML con todo el JavaScript y CSS que necesitan en otro documento HTML. De esta manera permite a los HTML templates ser usados en documentos completamente aparte. El tercer estándar sobre el que se basan los web components son los custom elements. Estos son como etiquetas HTML que uno mismo define para sus necesidades. Supongamos que no me basta el botón de HTML. Supongamos que quiero crear un superbotón. Entonces, podría definir una etiqueta que se llame superbotón para que más adelante la use cuando quiera. Entonces, los custom elements nos permiten extender HTML a tal grado que podemos crear etiquetas que vayan completamente con el lenguaje de nuestra aplicación, que vayan completamente con nuestro dominio. Esto nos da ventajas tanto de dominar la complejidad como entender mejor el código que debimos. Y el cuarto de estos estándares que es el más difícil de todos de manejar y de entender es el Shadow DOM. Este estándar define cómo se comporta un DOM dentro de otro. Actualmente, varios navegadores ya lo pueden usar. Bueno, de hecho, todos los navegadores lo usan a su manera. Pero el estándar define aparte de cómo se comporta un DOM dentro de otro. Define la interfaz que debe tener ese DOM para que se comunique con su DOM superior. Más adelante vamos a ver un poquito de esto, de cómo se comporta el Shadow DOM y por qué es útil y sobre todo qué ventajas da. Pero, como ustedes saben, cuando se define un estándar, generalmente no es suficiente con que la W3C diga lo que se tiene que hacer o recomiende algo. y los navegadores pasen a hacerlo. Por eso esta imagen es bastante famosa y describe realmente la situación que los navegadores tienen. Chrome y Firefox siempre la vanguardia peleándose por el primer lugar. Y cuando existía Internet Explorer, que todavía muchas personas lo usan, comiéndose los mocos o en este caso comiendo pegamento. Y, tristemente, siendo así. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el estatus de todos estos, o de estos cuatro estándares que vimos? En una página que se llama RWE Componentized Yet, que les puedo pasar ahorita por el chat, está este estándar, este chart que nos dice cuál es el estándar, bueno, cuál es el estatus de los web components. Entonces, los templates están soportados por Edge hasta el 13, que era Internet Explorer, o sea, el 11, Internet Explorer 11, y los anteriores no los lo dan. Estamos soportados por Safari a partir del 8, por Firefox y por Chrome. En el último import, están un poquito menos soportados, por Safari ni siquiera están en desarrollo. Y, en pocas palabras, lo que es este chart es que solamente Chrome es el que los ha implementado completamente. Firefox está cerca, pero los 8.0 import no funcionan demasiado bien. Entonces, esto da problemas a la hora de que nosotros querramos usar los web components. Y es aquí donde entra Polymer. Polymer es una librería que está desarrollada por Google que da varias cosas para que podamos empezar a usar web components. aparte de darnos la facilidad de poder usarlos, nos da un set de componentes o de web components listos para que le saquemos provecho. De esta manera, permitiéndonos desarrollar muchísimo más rápido y mucho más fácil que como lo haríamos adicional. Perdón. la primera cosa que nos da son polyfills. Esta imagen es tan ilustrativa porque es exactamente de ahí donde viene la palabra polyfills. Los polyfills son componentes o son archivos de JavaScript que rellenan funcionalidades que faltan en los navegadores. como vimos en el chart anterior, algunos navegadores no tienen ciertas funcionalidades. Entonces, los polyfills se encargan de buscar qué componentes o qué funcionalidades nos han implementado e intentar rellenarlas. Y como les decía, esta palabra de polyfills viene justamente de este producto que sirve para rellenar hoyos en las paredes. Entonces, la primera cosa que nos da Polymer es eso, son polyfills para que podamos usar Web Components en todos los navegadores. Así que, el estándar que vimos anteriormente es esto. Polymer permite usar Shadow DOM y Templates en Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, los cuatro estándares que los grabamos. En Chrome sigue funcionando todo bien. En Firefox, en Safari, en Android y en Safari Mobile todo funciona perfecto. Entonces, Polymer nos da la ventaja de empezar a usar ya Web Components desde antes que todos los navegadores lo implementen. Como les decía, aunque los estándares estén completamente implementados, estén completamente terminados, los navegadores no los han implementado y tardarán a lo mejor en los próximos días más. Polymer nos da la ventaja de poder usarlos desde ya. Aparte de eso, Polymer nos da un catálogo de elementos. Aquí está, lo pueden ver en su página con más detalle, pero aquí están los siete grupos de elementos que Polymer nos da. Cada uno de ellos cumple la funcionalidad a las que Google se le ocurrió. El primero de ellos que son los Iron Elements son los elementos básicos. por ejemplo, por ejemplo, inputs, estructuras de programa o de la aplicación entera básica, algunas cosas como por ejemplo contenedores, botones, cosas que se ocupan en toda aplicación. Entonces, esos son los Iron Elements. Los Paper Elements son un subset de los Iron Elements más otros cuantos que implementan el Material Design. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los Google Web Components implementan cada API o bueno, varias APIs de Google listas para usarse como Web Components, como por ejemplo Maps, Calendar. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Los Gold Elements nos dan elementos de e-commerce como por ejemplo forms completos para pago con tarjeta de crédito, forms o fields que permiten rellenar tarjeta de crédito, el código de verificación, el mes y el día de expiración, cosas listas para usarse completamente en e-commerce. Los New Elements son animaciones y efectos especiales, es decir, movimientos de los elementos, aparecer, desaparecer, cosas parecidas. Los Platinum Elements son algunos de los más interesantes y esto se debe a que son los elementos que permiten hacer que aplicaciones web se comporten en cierta medida como aplicaciones mobile. Por ejemplo, da push notifications, da caching para que podamos hacer usar la aplicación offline y otras cosas extra como por ejemplo conexión directa con Firebase o con otros servicios. Entonces, estos Platinum Elements son la base para crear lo que se llama Progressive Web Apps que se pueden comportar completamente como una mobile app desde el navegador y las moléculas son solamente wrappers sobre otros elementos, sobre algunos otros elementos. Entonces, todo este set de elementos que Polymer nos da nos permite desarrollar aplicaciones mucho más rápido y cuando queden, que queden mucho más limpias que tener una sopa de dips por ahí revuelta. aquí tenemos algunos ejemplos de las APIs que se implementan en Polymer sobre todo con los Google Web Components. El API de Drive, el API de Analytics, de Maps, de Calendar, Hangouts, de Ridesheets, de Google App Engine, de YouTube y otras son las que se pueden usar directamente con unas cuantas líneas de código descargando el componente se pueden empezar a usar. Este es el ejemplo de cómo se ve cuando usamos un Web Component basado en el del Calendar y esto no lo puse aquí pero sale con tres o cuatro líneas después de haber importado el componente. Este sí tiene el ejemplo completamente es un Google Maps. Esas tres líneas son las necesarias bueno, después de haber importado Polymer, esas tres líneas son las necesarias para mostrar ese mapa. El Polyfill, importar el elemento que se necesita e importar el map bueno, y usar el mapa. Aquí podemos ver por ejemplo que se usa un Custom Element que es el Google Map. Obviamente esto dentro del Import que es el otro estándar del que hablábamos. está su template y se puede bueno, trae todo el código oculto. Como les decía esto no tiene que ver con desaparecer las cosas. Tenemos que ver en el momento. Entonces, esto es mucho más entendible que ver un chorro de cosas por ahí botadas. La siguiente cosa y por la que mucha gente le gusta Polymer y por lo que creen que es bueno es el Material Design que es este estándar de Google que hace ver las cosas bastante bien sin necesidad de que un programador mismo aprenda el deseo de diseño. Tiene algunos principios básicos que es por ejemplo que los colores y las formas imiten materiales de verdad, que los colores sean llamativos o que los colores sean vivos y que todo lo que esté tenga una intención y Polymer lo hace muy muy fácil con su bueno existen otras librerías que lo hacen por ejemplo Materialize y cosas así Polymer con sus Paper Elements lo permite de manera muy sencilla pero esta no debería ser la razón principal por la que nos acercamos a Polymer porque como les decía hay otras cosas que lo hacen y que podría ser simplemente importar un CSS Polymer lo hace muy fácil y da otras cosas como el encapsulamiento ahora hablemos un poquito de qué es lo que hace realmente el Shadow DOM no sé si han escuchado este término antes es algo que tiene que ver con cómo se comporta un elemento por ejemplo un input si pueden ver en su colon les voy a compartir mi pantalla un momento ustedes me dicen si la pueden ver por favor si me dicen por favor si la pueden ver y y a través de aquí les voy a mostrar cómo se ve no se ve no se ve a ver creo que ya no perfecto entonces si se meten en su navegador el Shadow Chrome y por ejemplo el elemento de YouTube esto es algo esto es una cosa rara que muy pocas personas han visto si inspeccionamos el el input cada navegador implementa para hacer esto tiene que activar que se muestre el Shadow esto que vemos aquí es toda la forma en la que se implementa el elemento del que estamos hablando entonces este es un input que trae dentro otro DOM completamente esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de Shadow DOM vamos a hablar de qué manera sirve para nuestros propósitos el Shadow DOM entonces supongamos que tenemos un elemento como el que aparece aquí una cosa que se llama XFADE y que dentro de sí va a tener dos elementos un DIV y un CANVAS el DIV dentro de sí va a tener otro elemento que es la imagen el Shadow DOM por el estándar del Shadow DOM define cómo este elemento se va a comportar dentro del DOM general el DOM general es este que vemos a la izquierda y esta parte de la derecha es la ampliación del DOM esta parte de aquí abajo es cómo es que ese DOM se comporta con referencia al superior y qué interfaz le provee entonces para nosotros si vemos cuando tratamos con un input no tratamos con todo lo que tiene adentro no tratamos con el con el DIV que lo que tiene adentro con el texto y todo eso simplemente tratamos con el input y ya esto es lo que hace el Shadow DOM nos permite solamente ver el la parte más externa de esto entonces este código es como veríamos nosotros el Shadow DOM solamente la etiqueta para determinada y una imagen por ejemplo y aquí está lo que les mostré directamente en el navegador el Shadow DOM se encargaría de ocultar todo lo demás para que nosotros solamente pudiéramos tratar con lo que es necesario pero hay cosas que son irremediables incluso polifills entonces los navegadores que no entran en el Shadow DOM es muy muy difícil tratarlo con un polifill polimer lo hizo era muy lento la versión 0.5 de polimer era muy lenta debido a esto no permitía hacer algunas operaciones o eran demasiado ineficientes y lentas es por eso que polimer desarrolló algo que se llama el Shadow DOM el ejemplo del Shadow DOM aquí nosotros definimos la parte de la derecha eso sería nuestro código real pero el Shadow DOM nos permite verlo como la parte de la izquierda es decir si lo inspeccionamos vamos a verlo de la derecha pero cuando tratemos con él a partir del Shadow DOM es como si viéramos una dama con la parte de la izquierda de esta manera polimer nos permite ocupar la funcionalidad o una funcionalidad muy cercana a lo que era el Shadow DOM sin que tengamos que sacrificar la eficiencia que nos da como les decía solamente en Chrome funciona bien esto entonces bueno en Chrome y en Firefox en su versión no más nueva bueno perdón la que todavía no ha salido funciona bien así es que nos permite empezar a utilizar esto ahora estamos listos para trabajar un poquito con polimer ¿qué es lo que necesitaríamos para trabajar con polimer pues la primera la forma más recomendada y la más sencilla si usted ya tiene un objeto de experiencia en desarrollo web es con teniendo Node.js instalado en nuestra máquina y con Bower se puede instalar polimer como un componente más de Bower Bower install polimer y de esta manera quedó guardado en el que lo estemos usando esa es la manera más sencilla y la más ligera también porque solamente importa lo básico importa los polyfills y la librería principal para que podamos empezar a usar web components pero hay otra forma un poquito más más avanzada digamos que es a través del polymer starter kit el polymer starter kit nos provee una interfaz completa o nos da una aplicación completa para que podamos empezar a usar polimer desde cero provee todos los componentes necesarios como por ejemplo iron elements paper elements y una estructura ya predeterminada para que podamos empezar a usar polimer desde cero con una aplicación ya iniciada para instalar el polymer starter kit se requieren otras herramientas geoman es la primera de ellas no sé si la conozcan geoman es una herramienta que sirve para hacer scaffolding es decir nos da estructuras completas de programas o de aplicaciones predeterminadas para que las podamos empezar a usar geoman no solamente funciona con polymer funciona con muchas otras cosas por ejemplo hay estructuras definidas para hacer proyectos con bootstrap con foundation o para levantar incluso cosas de otros lenguajes como rails digo de rubik perdón o para levantar una vez lo usamos para hacer un un tema de wordpress geoman es una herramienta que nos permite definir una estructura para que se pueda replicar la otra cosa que ocuparíamos para tener completo el el set de herramientas con polymer starter kit es gold esta herramienta es un corredor de tareas en las cuales se definen una serie de tareas que se vienen a ejecutar se nombran y cuando llamamos el mando gold y el nombre de la tarea se corren toda esta lista de tareas polymer starter kit viene ya listo con toda esta con una serie de tareas que permiten dejar listo este proyecto para producción entonces les voy a mostrar un poquito como se lleva a cabo la instalación de polymer starter kit obviamente en el maquina ya tengo instalado tanto geoman como gold entonces les voy a mostrar mi escritorio y dentro de la carpeta cuando me dicen si se ve por favor la página de kit ahí pueden encontrar todas las instrucciones para instalarlo pero ahorita les voy a mostrar de manera muy rápida como es que se instala que tienen instalado geoman y gold entonces se ve perfecto entonces solamente me voy a mover a mi carpeta de desarrollo y donde tengo los proyectos de polymer entonces después de haber instalado tanto tanto geoman como el plugin para polymer basta con hacer geopolymer y de esta manera voy a empezar a instalar todo lo que necesita aquí está corriendo algunas tareas básicas para empezar a abrir todo el proyecto y tuve un pequeño error porque lo hice en mi carpeta directa de polymer entonces lo voy a cancelar voy a crear una carpeta que va a ser que va a ser sg lo voy a cambiar a ella y ahora si voy a empezar el proyecto de polymer con este sencillo comando se inicia y después de instalar todas las dependencias vamos a ver qué es lo que sucede mientras les voy a abrir un nuevo preparado por aquí para mostrar la estructura básica de este proyecto y cómo podrían empezar a trabajar con él entonces voy a abrir el proyecto que se llama one espero que lo puedan ver y este proyecto el proyecto de polymer starter kit se compone de varias cosas por ejemplo la carpeta dist es la carpeta que mandaríamos directamente a nuestro servidor esta es la que crea golf después de haber corrido la tarea principal app contiene todo el código que vamos a escribir nosotros y como podrán imaginarse en index está lo que requerimos en index está lo que requerimos entonces aquí tiene la estructura básica de nuestro proyecto y dentro tiene la estructura que él define para que podamos empezar a usarlo déjenme ver si ya se instaló parece que se instaló correctamente el proyecto de NSG entonces aquí basta con hacer golf surf para ver lo que ha hecho y creo que no está completamente bien ha de haber sido cosa de de npm entonces voy a intentar correrlo de nuevo pero mientras corre npm de este lado puedo abrir que ya tengo preparado en la carpeta one entonces con correr golf surf que salió lo mismo me parece que la carpeta de taller está listo pues creo que estoy teniendo problemas para correr el servidor una cosa importante es que Polymer requiere de un servidor para bueno más que de un servidor depende de un dominio para que funcione correctamente ya que Polymer carga en dos etapas un checador de del estatus del navegador para que en el segundo paso pueda mandar o pueda requerir los polyfills que necesita de esta manera si lo cargan solamente en su local sin tener un dominio al momento de que Polymer pide un archivo estático el navegador lo va a rechazar entonces este déjenme ver si se termina de cargar esto para que vean de que manera corre con WorldServe pero el taller está a punto de terminar así es que bueno este webinar está a punto de terminar así es que me pueden comentar voy a ir escribiendo sus dudas para ir resolviendo bueno aquí acabo de cargar una aplicación que es un ejemplo que es uno de los principales de los principales desarrolladores de Polymer que se llama Rob Dunson esta aplicación es un todo que él realizó con conexión a Firebase que es un servicio de backend bastante entonces en esta aplicación el código uso un login con creo que no tengo muy buen internet por todo lo que se está haciendo aquí y de todos modos Rob Dunson respetó la estructura básica esta es la estructura que les da el Polymer Starter Kit y como ven se está sirviendo directamente desde mi máquina gracias gracias a Gold entonces eso sería todo con respecto al webinar les invitamos a que sigan bueno a que aprendan esto muchos lo llaman el futuro debido a que parece muy fácil bueno más bien hace muy fácil el desarrollo web en el frontend pero faltan manos para desarrollarnos para hacer documentación por ejemplo entonces muchas gracias por su atención yo soy Héctor Iván Patricio Moreno me pueden encontrar para cualquier duda como Héctor IP en Twitter y casi en cualquier otra parte me pueden encontrar con ese nombre si tienen alguna duda o quieren algunos consejos de cómo empezar con Polymer me los pueden pedir por ahí y también tenemos un grupo de de Polymer en México lo pueden encontrar en la página de mitop.com pueden buscar que ya es un Google Developer Group aquí en en el DF y tenemos reuniones mensuales la próxima reunión es este mismo viernes este viernes 17 me parece 18 perdón y vamos a hablar acerca de cómo se pueden desarrollar aplicaciones web que ya son progressive web apps o que se comportan con Polymer y más adelante vamos a ver talleres un poquito más avanzados de cómo desarrollar con Polymer entonces muchas gracias a todos por la atención vamos a contestar algunas preguntas pregunta José de México que ¿qué ventajas o desventajas tiene contra Angular? esta es una pregunta que sale en todas las en todas las presentaciones en todas las cosas en las que hablamos de Polymer siempre se intenta comparar a Angular contra Angular y React sobre todo o algún otro framework MVC la principal diferencia es que Polymer no es un framework la diferencia entre un framework y una librería que es lo que es Polymer es que un framework te establece la estructura para empezar a trabajar por ejemplo por ejemplo Angular seguramente la verdad yo no he desarrollado tanto en Angular como para decirlo pero si intentas combinarlo con React te vas a meter en un atolladero de securos ni siquiera se va a poder hacer Polymer es compatible a nivel básico con cualquiera de estos frameworks MVC porque Polymer te da la posibilidad de usar Web Components te da la posibilidad de usar Web Components es definido desde ya entonces hay cosas con las que se pelearían si usamos juntos Angular y Polymer por ejemplo en el momento de hacer binding de datos que es estas cosas que vienen encerradas entre dos paréntesis entre dos llaves el templating de HTML se puede pelear con el templating de Angular entonces si los queremos usar juntos se puede pero hay que tener cuidado cuando se haga binding de datos y algo que se me pasó a mencionar y podríamos hacer más adelante en algún taller es cómo hacer nuestros propios Web Components Angular te permite hacer tus directivas pero no se basan en los estándares que proveen ya las la W3C y los navegadores como lo hace Polymer entonces esa es la respuesta no sé si te quedó clara perfecto entonces Sharon Galindo pregunta que dónde podemos pedir Geoman aquí les pongo la página de hecho con buscar Geoman se las pongo en el en el chat no sé si tengan alguna duda más no Geoman es un proyecto de código abierto es un código es un proyecto de código abierto que se puede usar sin ningún costo de hecho todas estas todas las cosas estas herramientas de las que hablamos son de código abierto aparte de que son sin ningún costo lo mejor es que estas herramientas las puede mejorar uno mismo si no cumplen con la expectativa y puede desarrollar nuevas funcionalidades para cada una de ellas entonces pues sí siéntanse libres completamente de usarlo y les voy a pegar ahorita mismo la al al meetup de Polymer para que quienes hayan interesado por esta tecnología puedan asistir a las conferencias que damos y a las a los talleres que se van a dar en cuanto a talleres de Polymer ahorita no conozco ninguno que que yo recomendaría he visto por ahí algunos en Platzi y cosas así sin embargo no he tenido tiempo de checarlos como para decir que los recomendaría lo más difícil de usar de Polymer sería desarrollar sus propios web components para poder para poder distribuirlos para otros del equipo así es que esa parte se puede ver bastante bien en la documentación pero también estaremos dando talleres acerca de eso en GDG Polymer México entonces los invitamos a que se registren ahí y que puedan asistir a las conferencias las conferencias también son totalmente gratuitas no tienen ningún costo para nadie que asista y generalmente hay pizza y chelas gratis para todo entonces los invitamos a que lo hagan la dirección de Gulp permídenme no sé si tengo algunas preguntas a contestar porque no las veo todas pero si tienen alguna pregunta extra sin contestar solamente díganme de hecho les voy a pasar la página del Polymer Starter Kit no es la única manera de instalarlo con las herramientas que les di es la manera más eficiente sí y la más profesional pero si quisieran probarlo inmediatamente bastaría con que lo bajaran y puedan instalar las herramientas entonces ustedes tienen alguna pregunta extra y justamente acabo de revisar el proyecto que estábamos descargando y les voy a compartir pantalla para que vean aquí está el proyecto este proyecto fue el que instalamos ahorita con Geoman este taller lo dimos en el mito pasado entonces se instaló se instaló el proyecto doy golpser y aquí está listo para correr de hecho corrió y ya salió en mi navegador que se lo voy a mostrar ahorita mismo que es este que está aquí como pueden ver es estructura básica polymer starter key su gema como les decía estructura de la web de la web hoy y aquí están las instrucciones básicas para empezar a usarlo supongamos que quiero modificar una cosa bastante padre que da es el el library loading entonces voy a cargar este proyecto en mi editor de código y voy a abrir el index que está dentro de app entonces voy a cambiar el título solamente para que vean que está aquí el título entonces voy a poner sg webinar al momento de recargar y de cambiar a mi a mi navegador inmediatamente sin que yo recargara me dio los y esta estructura se las voy a explicar un poquito más entonces dentro de la carpeta que es la principal tenemos el index que es lo que contiene la estructura y si pueden ver por aquí está aquí están unos html import que hablábamos hace rato que como está importando de la carpeta elements el archivo element .html esto lo podemos ver aquí mismo elements element .html y trae todos los web components necesarios para que esta aplicación que es un ejemplo corra .tml momento de hacer o recorrer la tarea principal de gulp se crea la carpeta dist como pueden ver no tiene nada pero si lo corro voy a matar el servidor que está haciendo simplemente componer gulp va a empezar a generar la carpeta dist lo que hace esto es correrlo por un proceso de minificación que se llama vulcanize que junta todos los web components en un solo archivo para que se sirvan de manera mucho más rápida de hecho en las últimas pruebas polimer se comporta mucho más rápido que los demás herramientas como por ejemplo react triangular y como pueden ver aquí la carpeta dist ya está rellena con las cosas necesarias el index es texto completamente minificado y trae todo lo que necesita entonces nos esperamos en el próximo taller de polimer para que podamos desarrollar aplicaciones juntos